Señores, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Definitivamente, esta competencia que hay entre este señor Joe Biden y el titán patriota Donald Trump, pues es un cuento de nunca acabar. En esta ocasión vamos con una información súper relevante y súper importante relacionada con este tema y con los enfrentamientos que vienen teniendo en los últimos días Donald Trump y Joe Biden en relación al poder. Es decir, uno dijo una cosa, el otro deroga, quita, va cambiando las reglas del juego y el país, mientras tanto, en ese capricho que tiene Joe Biden de estar quitando todas las órdenes que había dado el expresidente Donald Trump, pues está llevando al país a un total a caose, señores. Eso es lo que está pasando con lo que está haciendo el señor Joe Biden, quitando todo tipo de políticas que haya colocado Donald Trump. Quizá para demostrarle a él que él ahora es el presidente y que puede hacer lo que le da la gana, lo que le viene en gana, pero por su parte se está llevando todos los intereses de Estados Unidos por delante. Vamos a ver qué es lo que dicen los diarios relacionados con la última noticia en donde este señor Joe Biden y su administración acaba de retirar la orden de Donald Trump para prohibir TikTok y WeChat en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con estas dos aplicaciones? Estas dos aplicaciones están íntimamente ligadas con el gobierno del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, toda la información que recolectan estas aplicaciones, pues está siendo enviada directamente al gobierno de Pekín en China, precisamente a los cuerpos de inteligencia del ejército chino, en donde Donald Trump había bloqueado la descarga de estas aplicaciones en los Estados Unidos por parte de los nuevos usuarios y había prohibido algunas otras operaciones técnicas dentro de estas aplicaciones. Pues el señor Joe Biden, en medio de su desenfrenado frenesí por demostrarle a Donald Trump que él pueda hacer lo que le da la gana, pues acaba de dar la orden de quitar esa orden que había dado el expresidente Donald Trump. El presidente Joe Biden retira una serie de decretos que pretendían prohibir nuevas descargas de WeChat y TikTok y ordena una nueva revisión del Departamento del Comercio sobre los problemas de seguridad que se habían planteado o que había planteado el expresidente Donald Trump en dichas aplicaciones, dijo el miércoles la Casa Blanca. El gobierno del expresidente Trump, como les dije antes, lo que intentaba era bloquear la descarga de estas aplicaciones por parte de los usuarios nuevos y de prohibir otro tipo de operaciones que según TikTok y Chica y WeChat de propiedad china bloquearían efectivamente el uso de las aplicaciones en los Estados Unidos. Los tribunales de los Estados Unidos bloquearon esas órdenes por lo que nunca entraron en vigor, pero se encontraban en proceso de ser examinadas por diferentes estamentos, no solo gubernamentales, sino de comercio de los Estados Unidos. El nuevo decreto de Joe Biden revoca los derechos sobre WeChat y TikTok, junto con otro de enero que apuntaban a otras ocho aplicaciones de tecnología financiera y de comunicaciones. Un representante de la Casa Blanca le ha dicho a los diferentes medios que sigue en curso una revisión de seguridad nacional contra la aplicación TikTok que tanto daño había prevenido el señor Donald Trump le hiciera a los Estados Unidos. Esto es lo que viene haciendo el señor presidente Joe Biden, quitando, derogando, cambiando todas las órdenes que ha hecho el presidente o que había hecho el expresidente Donald Trump, llevando a los Estados Unidos, en este caso, a una situación muy grave de seguridad, puesto que TikTok recopila información de miles y millones de usuarios dentro de los Estados Unidos. Esperemos a ver qué pasa con esta información, si por fin Joe Biden toma conciencia de que esto es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Les están entregando toda la información de usuarios, de personas de Estados Unidos en bandeja de plata al gobierno chino. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá. Si es la primera vez que nos ves, no olvides suscribirte. Si ya estás suscrito, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video. Mi nombre es Javier, gracias por estar acá y chao. Gracias.